La carroza Apariencias se alzaba con el primer premio del desfile que congregó en la propia Avenida de España en mediaciones a varios miles de personas y que fue presenciado desde el palco de autoridades por el presidente de la región Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, el consejero de Cultura Ramón Ruiz o el alcalde José Manuel Cruz Viadero. Apariencias ha obtenido la máxima puntuación y un premio de 4.500 euros, imponiéndose a la carroza Burbujas, que ha obtenido el segundo premio, y al Bristol en el Mississippi, que ha ocupado el tercer puesto. El título de reina de la gala ha sido para Noelia Quintana y el de damas de honor para Ana Uvierna, de Arrecifes Coralinos, y para Vanessa Trápaga, de la carroza Al Ataque. El desfile ha reunido un año más a varios miles de personas que siguieron las evoluciones de las carrozas en la Avenida de España y las calles Augusto González Linares, El Cid, Escuderos Pronceda y Maestro Mediavilla. Entre las carrozas han tenido lugar las actuaciones de los alumnos del taller de cabezudos del Ayuntamiento, además de la actuación de la Banda Municipal de Música y las charangas Cancaneao, Los Marchosos y Charanguilar, así como la Asociación Torre la Vega de Trajes Tradicionales de Cantabria. También han participado del desfile el ballet folclórico Camagua de Cuba, el grupo folclórico Goretz de Osetia en Rusia, el folclórico de Amazonia en Brasil y los pastores de San Romao de Sierra de Astrella en Portugal. En cuanto a los grupos folclóricos de la zona, han desfilado el grupo de danzas infantil Virgen de las Nieves de Thanos, el grupo de picallos de Viernoles y el grupo folclórico El Torreón de Cartes.